Los más queridos y consentidos por el público latinoamericano El auténtico sonido Pepe Pepe Nilo El menino Sean todos Bienvenidos Directamente de Michoacán, México El zarpazo musical De Haga y sus queridos Pepe Nilo De arriba todos los michoacanos Esa es la magia que ha visto a todos ustedes ¡Si hay que decir que los queridos de los Gómez! ¡Si hay que cariño! ¡Si hay que cariño! ¡Si hay que cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!